Operativos de control a conductores ebrios en Bogotá. Acompañamos a la policía para verificar las condiciones de quienes van al volante. Me tomé unos vinitos, por ahí dos copitas de vino y ya. ¿Qué lección te queda de hoy? No bien, sí me pareció muy bien. Autoridades de Cali y Cartagena piden mayor responsabilidad de conductores. Los accidentes aumentaron en los últimos días. Claro que le quitan un irresponsable, eso hay que quitarle el vehículo, eso es un peligro para la sociedad. El Senado define ponentes para acelerar proyecto contra conductores ebrios. Para comenzar la discusión la semana próxima. Gracias a la Fundación Operación Sonrisas, la pequeña Naila tendrá su cirugía de paladar hendido. Después del informe del noticiero del Senado, la entidad ofreció operarla gratuitamente. Gracias al noticiero de la semana pasada, lo estaba viendo y ya por medio de redes sociales me descontrajo. Increíble, en Támesis no hay enfermos, la salud es preventiva. Un infarto, una crisis hipertensiva, una descompensación diabética ya es muy raro en Támesis. ¿Cómo están los baños de los establecimientos públicos? El Senador Carlos Barriga salió a comprobarlo. Espere detalles. Aquí tiene servicio de baño, servicio sanitario para los clientes. Sí, claro. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar, espere el ultimátum de los papicultores y cómo se prepara Ibagué para su cumpleaños número 463. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. El presidente del Senado anunció medidas drásticas para frenar el ausentismo congresional y aprobar los proyectos de gran importancia para el país. Uno de ellos es descontarle el sueldo a los senadores que no asistan a las sesiones. La información con Carlos Sillita. En total fueron cinco medidas fuertes las somadas por la mesa directiva del Senado. Senador que no asista a sesión sin causa justificada, automáticamente se descontará el día de salario. Dos, solo se permitirá el ingreso al Capitolio de la prensa acreditada y de los funcionarios del gobierno. No vamos a permitir que un solo lobista ni ninguna persona autorizada entre al Congreso de la República. Se acordó también que habrá sesiones martes, miércoles y jueves. En cuarto lugar, el registro de asistencia de los senadores será público y en tiempo real. Su hora de llegada, si votaron o no votaron, para que haya un control permanente de la opinión pública. El senador Cristo dijo que el trámite de la reforma a la salud es un tema prioritario y que no se permitirá que algunos sectores se sigan enriqueciendo a costa de la salud de los colombianos. No es tolerable, no es aceptable que por los intereses de unas cuantas EPS no salga la ley de salud en el país. NS Noticias acompañó a la Policía de Tránsito de Bogotá en uno de los tantos controles para evitar que se sigan presentando accidentes por culpa de conductores ebrios. El resultado de este operativo mostró que, al parecer, se está creando una cultura de conducir sin efectos del alcohol. El informe con Camila Nogales. Después de estar más de tres horas en este retén de la Policía de Tránsito, se evidenció que estas campañas han servido para despertar mayor conciencia entre los conductores. Muy bueno y es bueno que se haga todos los días, todas las noches. Baja el nivel de accidentes y de muchas cosas. Yo tengo familia y no. Lo último que quisiera es estar por allá en problema. ¿Te han cogido alguna vez? Por trago nunca. No tomo. En medio de estos operativos no faltó al que retuvieron por tomarse unos cuantos vinos. Sí me tomé unos vinitos, por ahí dos copitas de vino y ya. Me he tomado como ocho copas. La Policía de Tránsito ha reportado que los fines de semana se inmovilizan entre 180 y 200 vehículos. En la Sultana del Valle, los operativos para evitar muertes por conductores borrachos se han intensificado y los ciudadanos se encuentran satisfechos con estas medidas. En lo que va corrido el año, en Cali se han presentado más de 14.000 accidentes de tránsito, de los cuales 167 han sido por conductores ebrios. Unos cuadros de 70 guardas, 3 comandantes, 10 grúas y todos provistos de alcoholímetro. Entonces, no los estamos dejando fijos. Esa es una muy buena medida. Los estamos moviendo por toda la ciudad. Los habitantes de la Sultana del Valle piden fuertes amonestaciones para quienes manejen borrachos. Tomar medidas un poco más coactivas, o sea, generar mayor sanción, mayor penalidad. No es tan irresponsable, hay que quitarle el vehículo, es un peligro para la sociedad. Los municipios de Yumbo y Candelaria, donde están los rumbiaderos más importantes de la región, Juanchito y Menga, trabajan de la mano de las autoridades locales para evitar que más borrachos quieran coger el volante. Nosotros entramos y ponemos los retenes en el puente de Juanchito y estamos entrando y saliendo. Entre tanto, en Cartagena las cosas son diferentes. Las autoridades están preocupadas por el aumento de los casos de conductores ebrios. En el 2012 fueron sancionados 1.682 conductores en estado de embriaguez en la ciudad de Cartagena. Este año llevamos algo más de 2.300, con el agravante de que nos faltan las fiestas de noviembre y las fiestas decembrinas. Definitivamente las cifras van en aumento y pese a los operativos, las campañas educativas y las denuncias de los medios, las personas no toman conciencia, toman trago. Pero eso lo estamos combinando con algunas campañas educativas que iniciamos en los centros de discotecas, donde estamos yendo a perifonear y hablar con los usuarios, previniendo lo que les puede suceder si conducen estado de embriaguez. Por eso preguntamos a los cartageneros cuáles deberían ser las sanciones para los conductores borrachos que día a día están cobrando más vidas. Con la cárcel, definitivamente son unos homicidas aborantes. Con cárcel, con cárcel, hermano. El sufrimiento de las familias víctimas por conductores que manejan en estado de embriaguez no para. Y este fenómeno tampoco, es por eso que quienes han perdido a un ser querido piden justicia. El 18 de agosto del año pasado, un conductor con grado 2 de alcoholemia le quitó la vida a Jason Andrés Morales. Desde entonces, el vacío ha sido enorme, dice su familia. No saben el mal que le hacen a una familia, no saben la soledad y el vacío que dejan. Algo que no lo van a llenar con cárcel, algo que no lo van a pagar con plata. Jason fue a parar al cementerio y su victimario, Andrés Mauricio Castro, de 32 años, paga su pena en la casa. La persona que nos arrebató a mi primo está felizmente en la casa. Le otorgaron beneficio de casa por cárcel. Juliana dice que solo espera que el proyecto que se tramitará en el Congreso sea efectivo. Él no mató un animal, mató un ser humano y debe pagar por esto. Y envió un mensaje final para los conductores que irresponsablemente siguen conduciendo sus vehículos en estado de embriaguez. Que no hayan más mamás que tengan que enterrar a sus hijos porque no es justo. Para evitar casos como el que acabamos de ver, el gobierno nacional radicó con mensajes de urgencia al proyecto de ley que busca reforzar las penas a quienes manejen en estado de embriaguez. Las cifras de muertos y lesionados que dejan al año accidentes ocasionados por conductores ebrios son alarmantes. Las cifras prácticamente pueden subir a 6.000 víctimas por año. Entonces estamos hablando en este momento en Colombia ya llevamos como 600 muertos de este año y podemos calcular más o menos unos 3.000, 3.500 lesionados. El senador Carlos Baena se mostró conmovido con casos como el de Juliana, quien perdió a un familiar en un accidente absurdo. A doña Juliana y a toda su familia, nuestras solidaridades del Congreso, decirle que este tema en el Congreso de la República no lo vamos a dejar en el aire. El gobierno pide al Congreso que el proyecto se debata de manera urgente. Con el fin de que este proyecto pueda ser aprobado antes de terminar esta legislatura y repito, poder pasar unas navidades más seguras. El presidente del Senado aseguró que ya están listos para iniciar los debates en comisiones primeras conjuntas. Esperamos que se designen inmediatamente ponentes de Senado y Cámara para comenzar la discusión la semana próxima. NS Noticias le consultó a la gente qué tanto entrega la llave al momento de conducir si ha tomado. Aquí la gente dice. Después de escuchar las dramáticas estadísticas de accidentalidad por alcoholemia, en NS Noticias quiso preguntarle a los colombianos y a los conductores que si entregan las llaves, ¿cuándo toman? Si voy a salir, entrego las llaves o conductor elegido o dejo el carro en la casa. Sí, siempre le hago la función para no tener problemas. ¿Cuándo toma, qué hace? Le doy las llaves a otro. Dejo el carro guardado en la casa. Celebramos un negocio que hizo mi papá y mi mamá y yo hice un cruce indebido en una glorieta y era una patrulla de la policía a la que yo le hice el cruce. Y me llevaron el carro a los patios y mejor dicho, desde ese día yo iba con mis hijos. ¿Y esa ha tomado? Me ha tomado como tres cervezas. Según estas respuestas, la percepción es que hay más conciencia a la hora de tomar. Sin embargo, las cifras de víctimas dicen lo contrario. Y esta es una buena noticia. En días pasados, NS Noticias dio a conocer el caso de Naila Natalí, una pequeña que necesita una cirugía de paladar hendido. Gracias a esto, la Fundación Operación Sonrisa va a practicarle totalmente gratis el procedimiento a la niña. Una esperanza después de meses de angustia es la sensación de Luis Enrique, el padre de Naila Natalí, quien recibió la mejor noticia de estos días por parte de la Fundación Operación Sonrisa. Quienes van a practicarle a la bebé la operación de paladar hendido fisurado. Veo las cosas mejor porque ya veo apoyo de mucha gente. Primero será solamente yo batallando contra muchas cosas. Gracias al noticiero de la semana pasada, lo estaba viendo y ya por medio de redes sociales nos contactamos. NS Noticias acompañó a Naila Natalí en su primera cita en la Fundación Operación Sonrisa, donde se va a hacer todo el seguimiento del proceso que deben seguir los padres de ella para que Naila Natalí, como el eslogan de Operación Sonrisa, pueda volver a sonreír. La cirugía de la bebé será totalmente gratuita y para que puedan realizársela en el menor tiempo posible solo necesitan la colaboración de Capital Salud, que es la EPS, que de ahora en adelante asumirá la prestación del servicio médico de Naila. Ahora voy para que me den un carnet para que la bebé quede finalmente con su carnet para hacer el seguimiento de la operación de mi bebé. La Fundación Operación Sonrisa con todos los pacientes asume todos los costos de todo el tratamiento multidisciplinario que ofrece. Ahora Naila solo está a un paso de que le practiquen su cirugía de paladar hendido, lo cual le permitirá a esta chiquita tener una mejor calidad de vida. Increíble, NS Noticias se encontró en Támesis, Antioquia, un hospital que trabaja en prevención. Por eso en esa región no hay enfermos que tratar. La historia con Tatiana Moreno. NS Noticias llegó hasta Támesis, suroeste antioqueño. Aquí nos encontramos con el Hospital San Juan de Dios, que es un modelo a seguir no solo en Antioquia, sino en todo el país. Vean por qué. Cambiar medicamentos por ejercicio. Desde hace 10 años este hospital se dedica a crear estrategias que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora no hay desnutrición, problemas respiratorios, enfermedades endémicas y los partos en adolescentes han disminuido. Un infarto, una crisis hipertensiva, una descompensación diabética ya es muy raro en Támesis. Aunque la inversión en este hospital supera los mil millones de pesos, el gerente de la entidad asegura que el actual sistema de salud está quebrado porque se dedica solo a la atención de enfermos. Una sola hospitalización puede valer uno o dos millones de pesos y a mí no me pagan sino 13 mil pesos por esa persona. Yo que necesito hacer que esté aliviada. Es de la única manera como yo me puedo sostener financieramente. Para la senadora antioqueña Liliana Rendón, este modelo de salud debería ser replicado en todo el territorio nacional. Un modelo de estos, en vez de una reforma, se implanta en todo el país. Yo creo que tendríamos una salud de calidad, una salud que es la que desean los colombianos. El alcalde de Támesis y la senadora extendieron una invitación al ministro de Salud para que conozca esta obra y pueda incluir esta experiencia en la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. Tras los casos de violencia que se han generado en los últimos meses a causa de la fiebre futbolística, la Comisión Séptima de Senado realizó un debate donde se analizó este tema y las medidas que se deben tomar para evitar más muertos. El Estadio El Campín de Bogotá ha celebrado 86 partidos de fútbol en lo que va corrido del año. Según el alcalde Petro, durante estos eventos no se han presentado casos que lamentar. Solo se detectaron cuatro riñas a lo largo del año dentro del estadio. El alcalde aseguró que los hechos de violencia se presentan en otros sectores de la ciudad. La senadora Liliana Rendón considera que la solución a esta ola de violencia es la educación e inclusión social. Escuchar a estos muchachos desde el contenido social, o sea, ¿qué es lo que están gritando? ¿A qué es lo que le están clamando? ¿Qué es lo que tenemos que atacar desde el punto de participación a los jóvenes? En el debate también se resaltó el comportamiento de los hinchas antioqueños y la ciudad de Medellín fue puesta como ejemplo. El proyecto que permitirá convocar a los ciudadanos a votar los eventuales acuerdos a que se lleguen en la Habana entre gobierno y guerrilla, seguirá su curso en los próximos días en el Congreso. En NS Noticias, así va la paz. El senador Carlos Enrique Soto dijo que las FARC deben aprovechar esta oportunidad de oro para sellar la paz. Lo tienen absolutamente claro, que por intermedio de las armas no van a conseguir nada más sino derramamiento de sangre y causar más violencia. Entre tanto, al proyecto del referendo se le están haciendo algunos retoques para ser presentado ante la plenaria del Senado. Mejorado el proyecto, garantías, financiación, publicidad, todo lo que tenga que ver para respetar a los actores. El viaje de los representantes de los partidos políticos a Cuba está a la espera de que el gobierno y FARC definan la fecha que sea más conveniente para abordar el tema de participación política. Concejales de la Costa Atlántica visitaron el Senado para exponer los problemas que aquejan a los diferentes municipios de la costa norte de Colombia. Concejales de la Costa Atlántica denuncian problemáticas en sus municipios. Nos puede ayudar ante el Ministerio de Educación para que se pueda resolver la problemática que hoy aqueja a todos los docentes del departamento de La Guajira. Las áreas de salud, educación y la sobrefacturación de Electricaribe son unos de los problemas que requieren urgencia. Que a cada rato está maltratando al usuario y un mal servicio que nos está prestando, además oneroso. Por otro lado, las vías de acceso no son las mejores y el servicio de agua potable es deficiente. Que se atiende a esta situación y pueda resolver una vez por todas esta problemática y poder nosotros vivir en paz. El senador Félix Valera ratificó su compromiso para ayudar a solucionar esta situación que se volvió insoportable para los pueblos de la costa. Es la evidencia clara del abandono, del atraso que tienen a la costa desde el centralismo del país. El segundo vicepresidente Félix Valera espera que la costa norte de Colombia pueda autofinanciarse con sus propios recursos y salir adelante. La presidenta de la Comisión Quinta del Senado organizó una audiencia pública para debatir sobre las exploraciones sísmicas que están ocasionando graves daños ambientales. Evitar el impacto ambiental que está dejando la exploración sísmica es el propósito de la senadora Maritza Martínez. Toda la actividad que requiera tecnología que impacte el ambiente, incluirla dentro de las actividades que requieren licencia ambiental. Las zonas más afectadas con este tipo de actividad son Meta, Casanare y Arauca. El balance ha sido más o menos la pérdida de 17 mil alevinos, cacao. Otras denuncias por el mismo problema han llegado desde habitantes de La Guajira, Santander y Boyacá. Han venido cuatro veces los señores petroleros aquí a mi finca. Yo no les he dado permiso y estuvieron aquí perforando y sacaron entre la tierra cinco tubos que yo me di cuenta. Por eso la Comisión Quinta convocó una audiencia pública en la que se escuchen a todos los sectores y se halle una solución inmediata. Y siempre estará por encima de la actividad económica el bienestar de las comunidades. El primer vicepresidente del Senado, Carlos Barriga, hizo un recorrido para verificar las condiciones sanitarias de los baños en los establecimientos públicos en Bogotá. A través de un proyecto de ley se busca que este servicio se preste con dignidad. En un recorrido por el centro de Bogotá, el senador Carlos Barriga se sorprendió de la situación sanitaria en los establecimientos públicos. Bueno, lo que vemos es que en este establecimiento solo se garantiza el orinal. Es decir, si una dama necesita utilizar el inodoro para sus necesidades, obviamente no cuenta. El propio senador fue el encargado de realizar las entrevistas para este noticiero. Usted tiene aquí servicio de sanitario para los clientes. No hay servicio sanitario. Aquí tiene servicio de baño, servicio sanitario para los clientes. Sí, claro. Por eso, él propone unidad sanitaria en los baños que deben estar al servicio de mujeres, hombres y niños. Que tenga una batería donde haya un inodoro, donde haya un orinal y un lavamanos como mínimo, pero sobre todo en buenas condiciones. La importancia de la iniciativa radica en que es un problema de salud pública y por lo tanto, todos los establecimientos públicos, incluidas las iglesias, deben ofrecer este servicio. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana, ¿qué se debe hacer para evitar la violencia en el fútbol? Fueron las siguientes. Arroba Milena Mora 07. Evitar que el fútbol sea algo competitivo, rivalidad de equipos y más bien fomentarlo como algo que una al país. Arroba Fercho 805. Todo es por falta de educación, respeto, tolerancia, valores perdidos en la sociedad. Resultado de 50 años de violencia. Arroba Edema V97 1103. Penas fuertes y justas por parte de la justicia colombiana. No más violencia en las hinchadas. Participe en el sondeo semanal. ¿Cuál cree usted que debe ser el precio hoy del galón de gasolina? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba A.A.Benedetti. Reconozco que los liberales hicieron los debates para bajar gasolina, pero se hizo efectiva con demanda de Camilo Araque, mi asesor. Arroba Mercenado. Definitivamente el problema de movilidad en Bogotá es cada vez más grave. Más de una hora en 50 cuadras por la séptima. Solo pasa en esta capital. Arroba Karime Mota. Mientras que cada mujer no piense que quien la maltrata no la ama, muchas más se quedarán al lado de sus agresores. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. El presidente del Senado Juan Fernando Cristo y el senador Luis Fernando Velasco estuvieron en la costa atlántica para verificar la situación de accidentalidad por conductores ebrios. Pero acuerden que aquí estamos planteando unas sanciones pecuniarias y eventualmente penales para ciudadanos irresponsables, no para delincuentes. Los papicultores anunciaron que si el gobierno no les cumple, irán de nuevo a paro. El Senado por su parte asegura que los recursos se ejecutarán el próximo año. A nadie le han cumplido, simplemente se comprometen pero no cumplen. Entonces la verdad es que estamos pensando en poner una hora a cero. Yo veo aquí que hay un aumento de 3 billones para el sector agropecuario. Esperamos que allí se puedan cumplir por lo menos todo lo que implique presupuesto. El senador César Tulio Delgado le solicitó al Ministerio de Hacienda más recursos para el Valle del Cauca. Nosotros le estamos pidiendo para obras de infraestructura, para obras de inclusión social, para salud, para educación, para el campo agrícola. Los pescadores artesanales tendrán el apoyo del Senado. El expresidente Juan Manuel Corzo presentó un proyecto que los beneficiará. Estos pescadores artesanales tendrán más millas marinas para salir a pescar, pero también para proteger lo que son aquellos pescados que entran, por ejemplo, en veda o que están en vía de extinción y que sean ellos los que puedan controlar igualmente todo este tema. Un gran reconocimiento y homenaje recibió el Colegio de la Salle en Villavicencio por sus 80 años. La senadora Marisa Martínez Aristizaba le entregó a nombre del Congreso la máxima condecoración por su aporte a la educación y al desarrollo de la niñez en la capital del Meta. A mí me alegra y me congratulo con el Congreso de la República que le hace este homenaje a una institución tan respetable que tenemos en la ciudad. Nos deja un gran mensaje. El mensaje es seguir trabajando por la educación en Colombia. La capital musical de Colombia se prepara con bombos y platillos para celebrar su cumpleaños 463. 250 niños engalanarán esta festividad. Yo quiero invitar a todos los colombianos para que se degusten de cultura, de arte, de música maravillosa que la capital musical de Colombia les ofrece. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!